Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a hacer una ranita saltarina. Es la tercera opción más votada en lo que fue la votación que hicisteis este fin de semana. Bien, vamos a empezar. Necesitamos un cuadrado de papel, preferiblemente verde, puesto que las ranas son de ese color, pero no necesariamente. Bien, necesitamos que sea de cualquier medida, según el tamaño que nosotros queramos la rana. Este es un folio normal. Marcaremos de esquina a esquina, primero una, marcamos bien la arista, y a continuación la otra. Uy, se me ha escapado. Bien, tenemos marcadas las dos diagonales. Ahora, uniremos una diagonal con la otra de al lado, de esta forma. Bien, así. Voy a hacer así para que lo veáis. Bien. Pues, unimos esa con esa y marcamos por dentro. Nos ha quedado esto así. Hacemos lo mismo con el lado contrario. Unimos esquina con esquina. Y aplastamos. Tenemos esta figura. Le doy vuelta para que lo veáis. Bien. Marcamos bien todos los pliegues. Y comenzamos. Llevamos una de las esquinas hacia la punta. Y la marcamos. La otra de las esquinas hacia la punta. Y la marcamos. Esta hacia atrás. Y unimos este lateral con este. Así. Lo mismo con este. Esto. Ahí. Lo mismo con este. Bien. Así queda. Eso serán las patas. Levantamos esto. Hacia acá. Ahora vamos a trabajar la parte delantera. Bien. Esto. Esto. Hacia aquí. Si levanto esto. Veis como ha quedado el pliegue. Bien. Y ahora de nuevo esto. Y ahora de nuevo esto. Hacia afuera. Desde delante. Hasta ahí. Ahora vamos a hacer el otro lado. Ahora vamos a hacer el otro lado. Estamos haciendo la rana todo el rato boca abajo. Ahora cuando le demos vuelta. Veríamos. Como es. Lo mismo. Este lado. Coincidir con ese. Y ahora. Y ahora lo mismo. Este lado. Hacia allá. Coincidir con este. Ahora cogemos esto. Y lo desplegamos. Ahora. Vamos a ponerle. El muelle. Que hará que la ranita salte. Porque en realidad. Ya la tenemos hecha. Esta parte de atrás. Que son las patitas. La echamos. Un poquito. Para adelante. Esto es lo que será. El muelle. Que hará que la rana salte. Y ahora. Las patitas. Lo que es esto. Lo echamos. Hacia atrás. Así. Y esta parte. También. Y esta parte. Tenemos ahora. La rana. Hecha boca abajo. Boca arriba. Es así. Vamos a ver. Cómo salta. Simplemente. Apretamos aquí. Y. ¡Pum! Muchas gracias. Por vuestra atención. Y nos vemos. En el próximo tutorial.